¿Qué es la iniciativa? Recién llegamos, estamos viendo algunas cosas. Primero vamos a tomar un licuado y bueno, ya arrancamos. Me parece positiva la iniciativa, muy buena. Sí, está buenísimo. Todo lo que tenga que ver con emprender algo, con promover todo lo que tenga que ver con el municipio, está buenísimo. Gracias al municipio estamos pudiendo que la gente conozca nuestra técnica y poder comercializar nuestros productos. Gracias.